Un saludo a todos los hermanos que están viendo, alhamdulillah, este video. Estamos haciendo esta pequeña entrevista para que las personas conozcan un poco acerca de los diferentes métodos de hacer el Dawah, de cómo se hacen en Colombia, cómo se hacen en Panamá, cómo se hacen en los diferentes lugares, y así incentivar a las personas para que, inshallah, se anime mucho más al Dawah, a buscar el conocimiento, y para que las personas no tengan el miedo de mostrar su Islam, de enseñar su Islam, porque realmente el Islam no es un camino, es el camino, y tenemos que ayudar a las personas que no lo conocen a que vengan al Islam, conozcan el Islam, sacarlos de la oscuridad a la luz. Posteriormente vamos a presentarle a uno de los hermanos que también hace Dawah en Colombia, el hermano Dawud. También, inshallah, se dedica al Dawah, y juntos hacemos un equipo de trabajo en todo lo que es Sudamérica y Centroamérica, y ahora, inshallah, queremos unirnos con los hermanos de México para juntos, inshallah, hacer un buen trabajo, hacer un buen trabajo para el Dawah y para la comunidad y para las demás personas, y que todos ustedes, todas las personas que están viendo este video, se animen, porque realmente hacer Dawah no es difícil, es muy gratificante, y es parte de hacer una búsqueda para la complacencia de Allah Azza wa Yal. No tengan miedo, atrévanse, empiecen poco a poco, pero empiecen. Déjense de estar reuniéndose tanto tiempo, mucha reunión, no hace nada. A veces el Dawah no necesita mucha organización, sino una buena intención hacia Allah Azza wa Yal, y empezar, empezar por la familia, empezar por su mamá, por su papá, por su hermano, y así poco a poco se van expandiendo sus vecinos, en el barrio, en la comunidad. La idea es empezar en su colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea, hagan un aporte pequeño para lo que es el Dawah, inshallah, así puedan dar su aporte a lo que es el Islam, y contarse entre los primeros que en esta era empezaron a hacer el Dawah. No son los mismos los primeros que los que vinieron después. Así que, inshallah, los exhorto a que hagan el Dawah, y bueno, ya he hablado bastante, voy a ponerle al hermano Dawah para que hable un poco. Salamu alaikum warahmatullam. ¿Cómo están todos? Aquí, en Brasil, Alejandro y Llan, en la convención, con los hermanitos, disfrutando del clima. No sé qué decir. ¿Qué es lo que estás haciendo allá? ¿Qué haces en Colombia, hermano? ¿Qué hago en Colombia? La verdad, me dedico a la Dawah, Aljandro y Llan, con muy buenos frutos. Aljandro y Llan, estamos haciendo unas mesas de Dawah en las calles, en las universidades, estamos dictando conferencias en todas las universidades, y Aljandro y Llan, la gente está aceptando el Islam, a eso los invitamos para que todos también se unan a hacer el trabajo de la Dawah, inshallah. Les voy a presentar al hermano Néstor, el hermano Néstor es el hermano escritor de los hermanos, así que también hace Dawah, Alhamdulillah, en Colombia, y bueno, hermano Néstor. As-salamu alaikum. Dígalo, contando. Bueno, qué les puedo decir, que como dicen los hermanos, la Dawah es algo que nosotros tenemos que hacer porque nos trae muchos beneficios, bendiciones, y no es algo difícil, no es algo que requiera mucha organización, y además, cada quien pueda hacerla de acuerdo a las habilidades que tenga. Ya se me está prendiendo a un hablado como raro, de los hermanos aquí. Por ejemplo, ellos tienen mucha habilidad para hablar con la gente, para ir con las comunidades, para darle la información correcta y que ellos la entiendan fácilmente y acepten esa información y acepten el Islam. Otras personas no tenemos esa tanta habilidad para hablar, pero podemos hacerlo de otras formas, a través de textos, a través de Internet. Yo personalmente, pues, lo que mejor se hace es escribir, entonces yo escribo artículos, escribo en foros en Internet y charlo así con la gente. Y bueno, cada quien puede encontrar su forma de hablar, de difundir el Islam. Porque nosotros hemos recibido esa bendición de Allah Subhanahu wa ta'ala, que nos ha regalado el Islam, nos ha dado esta luz, nos ha conducido por el camino recto. Y lo mínimo que debemos hacer es hablar de eso, contarle a la gente cómo nosotros llegamos al Islam, por qué somos musulmanes. Y bueno, ya de ahí la gente empieza a preguntarnos y ya se hace fácil. Osman, ¿quieres decirnos algo? ¿Algo que nos inspire para seguir dando agua? Bismillah, en el nombre de Allah, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, y que su paz y su misericordia sean con el profeta Muhammad, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Bueno, si es para dar una palabra de aliento, bueno, primero que nada, un saludo a toda la peña, a la tía, a todos los hermanos de Latinoamérica que lleguen a ver esto. Inshallah, que sean, quiera Dios que sean muchos. Solamente les doy darles una buena nueva, que es la primera vez que salimos. Esta alegría que ven de los hermanos debe ser porque, bueno, ya llevamos como cuatro días en el hotel, es la primera vez que salimos, así que están contentísimos y con todas las pilas. Pero bueno, en realidad no estamos acá tanto para turismo ni para nada, sino que hemos estado encontrándonos con la gente que está en la dawa, ¿no es cierto?, en la prédica del Islam, ya sea con el apoyo a través de la enseñanza, o con el apoyo a través del dinero, o con el apoyo a través de la creación de instituciones. Y bueno, nosotros que somos los intermediarios entre todo eso y la gente, por ser nosotros latinos, musulmanes latinos que nos dedicamos a difundir el Islam, y bueno, vemos con mucha alegría que hay un interés muy, muy, muy grande de lo que son las autoridades del Islam, las autoridades de la prédica, de los cuales nosotros hemos aprendido, que nos han dado estudio en sus países. Ahora vemos que gracias a Dios hay un empeño muy, muy, muy grande, hay una preocupación muy, muy grande por la prédica en Latinoamérica. Y bueno, hemos encontrado, gracias a la bendición de Allah, esta aceptación muy, muy, muy grande y esta predisposición muy, muy positiva y muy real, ¿no es cierto?, para beneficiar a la prédica. Le pedimos a Allah que nos utilice a todos en su causa, y que a través de nuestra mano y de quien sea, que pueda hacer algo para difundir la verdad de Dios, la verdad de los profetas y la verdad de los libros sagrados, que es el Islam, que se difunda en todos nuestros países de acá en Latinoamérica, pero les digo, hay unas expectativas muy, muy, muy grandes y una albricia muy, muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, de que se viene, inshallah, el Islam se viene, y porque bueno, nosotros con respecto a lo que es Europa, Estados Unidos, estamos realmente, vamos a decir la verdad también, estamos en un nivel mucho más inicial, una situación mucho más precaria, ¿no es cierto?, pero tal vez somos de los últimos en el mundo lo que es la DAO en Latinoamérica, pero bueno, estamos saliendo, estamos pasando etapa, y una de esas cosas que hemos superado es que, bueno, hemos hecho una organización acá con los hermanos, con Omar Weston, con el Jeje Isa García, con el Jeje Rojas, con los hermanos de Colombia, de Panamá, de toda la peña de América Latina que está en esto de la DAO, hemos hecho una comisión de predicadores de Latinoamérica, nos hemos juntado, estamos tratando de organizarnos para canalizar una serie de actividades, ¿no es cierto?, y conexiones entre lo que es Latinoamérica y el mundo islámico, y bueno, quiera Allah, esto es un gran comienzo, ¿no es cierto?, es un comienzo de organización para hacer algo más organizado, más en conjunto, y bueno, creo que es una albricia muy, muy grande, y bueno, esa es la noticia que tengo para compartir con ustedes, no los aturdos más, y bueno, le daría la palabra al hermano, al Jeje Rojas, un saludo para toda la peña de Latinoamérica, y que Allah nos bendiga a todos y nos ayude a todos a cambiar la situación y que nos utilice y no nos sustituya. Amén. Salamu alaikum, Rautolabu Barakatuhu. Bien, yo ahora nada más les quería transmitir un mensaje que dice Allah en el Corán, Allah es el que mandó a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones. Entonces, una promesa de Allah subhanahu wa ta'ala de que va a ser de que el islam se prevalezca sobre todo lo demás, y eso quiere decir de que Allah no necesita de nosotros para dar dawa, porque es una promesa que Allah dio, los que necesitamos dar dawa es cada uno de nosotros, porque ese es para beneficio de sí mismo, y es porque Allah va a ser preguntado a cada uno de nosotros, ¿acaso tú enseñaste ese conocimiento que tú tenías a los demás o no? Entonces, sepamos que nosotros no beneficiamos en nada a Dios, sino que el que se beneficia de este trabajo somos nosotros, y le pido a Allah Subhanahu wa ta'ala que nos dé la metodología correcta para enseñar su camino, y Inshallah bendiga nuestros pasos. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah.